Ya estamos hablando de Toledo. Resulta que Alejandro Toledo Manrique, este ladrón, mentiroso, mitómano, coquero, putañero, estafador y sinvergüenza, que no lo hizo solo, resulta que siguen presentando papelitos. El hecho es que el último papelito supuestamente le daba 13 días más, ¿no? Sin embargo, busca que la corta de apelaciones del noveno distrito de Los Ángeles le dé, pues, cuando menos 21 días más para suspender la extradición. Ya no sabe qué alegar, que este es un país donde los cholos van presos. Bueno, Toledo es blanco, Urresti es blanco, Urresti es helera, Colorado está preso. PPK está con arresto domiciliario. Fujimori, japonés, está adentro. En fin, la apelación de Toledo dice que el tribunal ha establecido un calendario de alegaciones acelerado para que la petición de Toledo, la respuesta del gobierno y la réplica de Toledo puedan presentarse en un plazo de 12 días. Esto deja solo dos días para un proceso deliberativo. Toledo, Toledo ya le dieron vueltas hace años a tu tema. Toledo tiene que venir a asumir su responsabilidad y si le tiene que tirar dedo a gente que se la tira. A mí tampoco me gusta eso de que, tira dedo, se va libre, tira dedo. Todo el mundo es colaborador eficaz. Que quiero que Toledo diga la verdad con quién robó y qué sabe de los otros ladrones que pasan peor así. Pero no va a salir libre, ¿no? Se va a tener que comer su cana. Sus 10 años, 15 años, saldrá de 85 años. Bueno, y si nos cuenta todo que se muere en la cana, así es la ley. ¿Es la ley o no es la ley? Escuchemos a Guinaga al respecto. Dicho se paso, Fujimori va a morir preso o no. No hay mucha vuelta que agarra el tema, ¿no? También le han anulado hace poquito una intención de, ¿cómo se llama? No, le han dicho que no va a un habeas corpus. O sea, todo el mundo tiene que cargar su cruz. Y si le toca a Fujimori morir adentro, es por sus errores, sus pecados y sus delitos. Y porque torpemente quisieron negociar un indulto. Lo consiguieron y se lo anularon. Entonces, ¿la justicia para Fujimori tiene que ser la misma justicia para Toledo o no? Y si le toca a Fujimori.